Don Bonnie, Don Bonnie, acabamos de estar en la misa de los enfermos, que se hace una vez al mes, ¿verdad? Ok, su enfermedad, ¿hace cuánto tiempo que la tiene? Que ya no camino, que ya estoy postrando cama, son como 15 años. 15 años. Y Don Bonnie, quizá esto le sirva a muchos otros enfermitos que no han podido venir. ¿En dónde encuentra usted su fortaleza para resistir la enfermedad? Yo mi fortaleza la encuentro en Dios nuestro Señor y en Nuestra Madre Santísima, que es la Virgen María, pidiéndole que me ayude en momentos más difíciles, en tristeza y a veces de alegría también que se lo ofrezco a ella y a él. Porque sin él yo no soy nada. Sin él no estaría aquí en este momento. Porque a veces decimos, no, pues que mi hermano, que fulano me invitó, no, pero es Dios nuestro Señor el que nos invita. Y con su esposa en todo. Siempre está delante de todo. ¿Qué significa Don Bonnie esta tarde en que ha recibido usted la Eucaristía, la Santísima Eucaristía? Para mí es una fortaleza para el alma y para el cuerpo. Ok, y tenemos aquí con nosotros también a su hermano. Su hermano se llama Simón, ¿verdad? Y Simón a veces es más difícil que el mismo enfermo que soporte su enfermedad. A veces es más difícil el cuidar a un enfermo. ¿Usted lo ha cuidado estos 15 años? Sí, estoy con él. ¿Viven juntos? Sí, vivimos ahí. Tiene tu casa cerquita de la mía, pegadita ahí. Ok. Y usted dónde encuentra la fortaleza para poder cuidar a los enfermos? Dándole a Dios que me ayude. Dándole a Dios que me ayude. Siguiendo a Dios. Y recibiéndolo porque es una fortaleza para el alma y para el cuerpo. Y regresamos con Don Bonnie. Don Bonnie, hay muchos enfermos que nos están viendo en este momento. ¿Qué les diría a ellos para levantarles el ánimo? Bueno, lo primero le voy a repetir que acercarnos a Dios y estar en gusto. Lo primero, bueno, lo primero que yo hago antes de recibir mis hermanos es rezar mi santo rosario, que es todos los días. Ahí encuentro una fortaleza también para estar bien, para estar en paz. Sabe que muchos ministros nos han comentado que cuando van a llevarle la Sagrada Comunión, que en lugar de dar, ellos reciben, que han aprendido muchísimo de usted. Y esta mañana hemos aprendido mucho, mucho de usted. Le damos las gracias y sabemos que el Señor escucha mucho, mucho más a los enfermos. Entonces le pedimos también su oración de intercesión por todos los hermanos de esta parroquia. Claro que sí, siempre lo hago todos los días. Porque a veces estoy triste o que estoy a... Le digo, sí, estoy solo, pero no me dijimos, nunca estoy solo. Porque no hay alguien de aquellos que me necesitan. Dios, nuestro Señor y mamá, lo pinta siempre estarán. Ellos nunca me han llegado a decir nada. Bueno, pues Don Boni ya vamos a comer, ¿verdad? Vamos a desayunar, a compartir los alimentos. Y le agradezco mucho que Dios los bendiga a los dos. Gracias. Gracias.